Es ya conocido que la pólvora genera afectaciones sobre la integridad de las mascotas. Hoy en la sección de salud de Sonson TV Noticias, se brindarán algunas recomendaciones para mitigar esta problemática. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Según el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, el uso de pólvora y pirotecnia puede aumentar el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria de los animales, causándoles enfermedades nerviosas e incluso la muerte por infarto. Está documentado por los etólogos, que son las personas que estudian el comportamiento de los animales, que la mayor parte de los animalitos sufren fobia a los ruidos muy fuertes, ¿cierto? En este caso tenemos, por ejemplo, la pirotecnia, que ellos escuchan unas 500 veces más fuerte el impacto de lo que lo escuchamos nosotros. No solo son en los perritos, también son en los gaticos, aunque digamos que se ve como menos, pues, la forma de ellos ponerse nerviosos. En los caballos también y la fauna silvestre, que también se afecta demasiado, ¿cierto? Cuando suceden estos juegos pirotécnicos, lo que pasa es que ellos aumentan la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, hay salivación excesiva. Ellos tratan, pues, de irse a un lugar que esté como más tranquilo, esconderse debajo de la cama. Entonces, esto puede generar que hayan infartos, ¿cierto? Lo que ocasiona, pues, la muerte de los animales como tal. Después de una explosión intensa, los animales pueden quedar con síntomas de estrés postraumático y esto lesiona su bienestar físico y emocional. Por su parte, los animales silvestres están aún más expuestos a estos materiales contaminantes y tóxicos de la pólvora. Algunos reciben graves lesiones de salud y algunas especies también pueden sufrir taquicardia e infartos fulminantes. Existen diversas técnicas, pues, que se pueden implementar en estos casos, ¿cierto? Una es de tenerlo en un lugar aislado, digamos, donde el impacto de la pólvora se escuche como en menor medida y ponerle como una música relajante, ¿cierto? En YouTube, pues, se encuentran varios tipos de estas músicas, que el lugar sea muy agradable. Hay que evitar regañarlos, pues, durante este tiempo porque se asusten. También se pueden manejar algunas esencias que permiten como controlar la ansiedad. Hay otra técnica que hemos visto, pues, que se ha utilizado mucho y es con un vendaje que se hace al animal. También es como con el fin de controlar la ansiedad. Digamos que todavía están como evaluando, pues, resultados de esta técnica, pero se ha aplicado y hay personas que dicen que les ha funcionado. También tenemos otro que ya son con el uso de medicamentos, que eso sí ya tiene que ser, pues, con que el médico veterinario sea quien le indique qué medicamentos utilizar. No obstante, en ciertos casos se aplican medicamentos. No son del todo recomendables, ya que no disminuyen la capacidad auditiva de las mascotas y las fuertes detonaciones se siguen percibiendo.